Bueno, ya no hay sueldo que aguante a todos estos aumentos, ¿no? Obviamente. ¿Qué piensa lo que dijo Magri que encontraron el balance a nivel país? Para mí que no encuentro el rumbo todavía. A lo que es a nivel económico y social, obviamente. ¿Te cuesta llegar a fin de mes? No, porque tengo dos trabajos y obviamente hay que trabajar. Si trabajas todo el día, obviamente que vas a poder sobresevarlo. Pero hay gente que no tiene suficientemente trabajo para poder seguir adelante, obviamente. Pero si uno trabaja todo el día, se puede seguir adelante. Pero bueno, hay gente que no puede. No estaba el tanto que había bajado. ¿Le cuesta llegar a fin de mes? Sí, cuesta, cuesta. Sí, además con el gasto que le hacemos nosotros a la camioneta, que la andamos mucho, era mucha plata lo que gastamos por mes. Así que si bajó, joya. ¿Ha priorizado en usar la camioneta en algunos momentos y no siempre? No, por el problema del laburo la tengo que usar siempre. La tengo que usar siempre. Así que el gasto, si es mucho, si es menos, había que hacerlo igual. Si soy sincero, ni lo vi la bajada, hasta no la vi. ¿Cree que va a haber nuevos aumentos? Seguro, por supuesto, todo aumenta. ¿Qué piensa lo que dijo Macri de que encontraron el balance en lo que es el país? Me alegro que así sea, espero que te diga la verdad. ¿Te cuesta llegar a fin de mes? Sí, me cuesta llegar al 10. No, no cargué, pero sería bueno que cuando aumenta, si bien cuando aumenta el petróleo es bueno que relativice en el tema del precio de la nafta, cuando baja sería bueno también que baje. ¿Piensa que va a haber otro aumento de acá a fin de año? Sí, como viene a mano creo que va a seguir aumentando, sí. ¿Te cuesta llegar a fin de mes? Y ahí sí, a todos nos cuesta, sí.